Hola Antonio Maeso, hoy vamos a intentar fabricar la caja de la batería de la KX eléctrica, así que acompañadme que vamos a ver cómo lo solucionamos. Bueno pues la idea es coger y copiar esta caja que hice de cartón, tiene que ir sus medidas, hacerla de aluminio, dejando sin poner uno de estos laterales, porque hay que insertar la batería y después ya veremos si esto se tiene que atornillar de alguna manera porque no se puede soldar, algún día en el futuro hay que sacar la batería para algo. Entonces esta será la tapa de registro que ya veremos cómo me ingenio para que de alguna manera se pueda poner y quitar. Pero en principio el resto de la caja es lo que tengo que intentar fabricar para buscar, pues ver ya exactamente cuántas celdas se pueden acomodar y poder mandarlas si es necesario, si encuentro ese socio o ese montador que me monte la batería. Así que con esta pieza de aluminio, con esta hoja de dos o de dos milímetros y medio, creo que de dos y medio, voy a empezar a dibujar, a cortar y una vez que tenga todas las piezas pues iré punteando y soldando. A ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que estoy intentando aquí es fabricar la caja, la caja de la batería, el modelo. ¿Cómo lo estoy intentando hacer? Bueno pues he cortado el mínimo de piezas, el mínimo de piezas, las dos tapas, esta y esta, el suelo de la batería y el cuerpo, estoy intentando para minimizar el número de soldaduras, pues estoy intentando utilizar mi plegadora para intentar hacer de una pieza, como veis, por la mayoría del cuerpo. Lo cual estoy medio consiguiendo porque hay que tener en cuenta las curvaturas que yo no he tenido y ahora he tenido que modificar un poquito para que me encaje. Pero bueno, ahora cuando vaya soldando espero ir punteando poquito a poco, ir cerrando y bueno, no estará perfectamente cuadrada, pero luego cuando vaya a poner esta, pues lo cuadraré, aquí hay un descuadre, pues tendré que cuadrar un poquito este con este, este lado. Y finalmente esta tapa la dejaré abierta para poder, o pondré aquí un sistema para abrir y cerrar, no sé cómo lo haré, para poder poner y sacar la batería, obviamente. Además pues seguramente esta será la, donde coloque los puertos o quizá lo haga por aquí, no lo sé ahora mismo, tendré que plantearlo de nuevo en la moto, pero lo que está claro es que tengo que ir intentando ahora, para coger la máquina de soldar y puntear y punteando y cerrando esto, cuadrar y ponerle su base. Y aquí va a quedar una buena caja de aluminio para albergar la batería. Vamos a seguir trabajando ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya empieza a ver la luz. La luz al final del túnel, quiero decir que he punteado esta chapa y entonces ¿qué pasa? Que como obviamente está plegada a mano y lo cierto es que no he tenido en cuenta un par de milímetros más por curvatura. No estoy muy acostumbrado a usar la curvadora todavía, la plegadora, perdón. Total, que aquí me ha quedado esto, pero para no perder, porque esto podría yo haber hecho algo aquí y doblarlo otra vez. Bueno, para no perder espacio le he fabricado esta pieza que ahora la voy a fundir aquí, primero hasta aquí y después esto lo voy a pegar aquí para terminar. Y de manera que esto no parecerá que ha pasado nada. Y entonces ya lo tendré todo punteado y puedo ir a cortar esto, lo que me sobra aquí, en fin, hacerlo plano y que cuadre con el otro lado para poder soldarle entonces, puntear la parte de abajo. Y ya lo tendremos todo medio organizado. Bueno, pues ya tenemos la caja. Vamos, la caja. Tenemos la parte principal de la caja, que es el cuerpo. Claro, obviamente, si esto, no sé, me lo pide un cliente o, no sé, tengo que hacerlo perfectamente cuadrado, pues corto todas las piezas al plasma y las sueldo o, bueno, calculo perfectamente y le doy los milímetros necesarios para la plegadora, para que se quede cuadrado. Pero bien, se ha quedado bastante, bastante, bastante bien, la verdad, para... y está todo completamente punteado. No lo quería soldarle entero porque hasta que no tenga ya la batería y todo y esté tranquilo y conforme con la forma, pues para qué. Ahora está suficientemente punteado como para que ya se pueda trabajar. Está claro que ahora faltará ponerle esta tapa aquí, esta tapa que no sé si se la pondré con tornillo o con una bisagra, de alguna manera, que se pueda, obviamente, sacar la batería. Primero para meterla cuando se monte y después, por si en el futuro hay que hacer un mantenimiento, hay que reparar, lo que sea. Esta caja irá forrada dentro de algún, bueno, de alguna goma que... anti-impacto para la celda. Y luego tengo que decidir a ver dónde pongo los puertos de carga. Si aquí en la puerta, esto va puesto en la moto así. O a lo mejor por aquí o no sé dónde, eso no lo sé, pero bueno, eso será cuestión en ese momento dado de agujerearlo y sacarlo por ahí. Pero ya podemos avanzar un poco, porque esta semana, mientras pienso cómo le hago la puerta esta y tal, que eso no corre prisa, porque cuando tenga la batería puedo terminar de hacerlo. Pero esta semana ya puedo ir viendo lo del tema de las celdas que os comenté, de ver si lo hago yo o si busco un socio que colabore. Y, bueno, que colabore, que lo haga. Y entonces ya con esta caja ya puedo decir, bueno, pues aquí tienes la caja, te la mando y esto hay que rellenarlo con todas las celdas posibles en la configuración 20S, 20 en serie, para que dé los 72 voltios. Así que bueno, pues un episodio más, un rato más de este camino para electrificar la KXE aquí como siempre. Pues hecho a mano y en casa. Gracias, nos vemos en el próximo vídeo en previo. Hasta pronto.